Voy a ir a ver si ya se despertaron los bebés Oh sí, ya los oigo, ya los oigo, ahí están hablando Buenas noticias bebés, nos vamos para una casa más grande Hola chicos y chicas, bienvenidos a otro gameplay de Minecraft Yo soy André y les tengo buenas noticias Hoy nos cambiamos de casa Aquí ando con estos dos traviesillos Pero quiero que ustedes también me aconsejen porque tengo tres opciones La primera opción que tenemos es esta Que me encanta por cierto Me encantan los árboles súper frondosos Me encanta este pasadizo Pero primero la vamos a ver por dentro Uy, se ve súper bonita Bueno, por dentro me la imaginaba más elegante Me encantan las ventanas del techo al piso Uy, ¿qué está haciendo aquí el aldeano? Tiene muchísimos cuartos, me gusta eso, me gusta Me gusta este sistema y me gusta que se conectan uno con otro Vamos a ver la segunda planta André Lovers, algo que me encanta de esta casa Es que los pisos son muy similares Entonces no nos perdemos Uy, aquí podemos salir al balconcito Cuidado, cuidado bebé No te vayas a caer Chicos y chicas, pero aquí voy a tener que poner una puerta Bueno, si agarro esta casa Si me decido por esta casa y tengo que poner una puerta Porque qué peligroso que se salgan los bebés Oh, entonces tiene tres pisos Oh, este se ve un poquito diferente a los primeros dos que vimos Oh, es que seguro estos son los dormitorios Uy, tienen baño O será el closet Tal vez es el closet Ok, entonces aquí tenemos todos los dormitorios Y aquí parece que es el ático Uy, se fue la bebé y yo no puedo subir Ok, ahí voy, ahí voy, ahí voy Oh, sí, es el ático Oh, se parece mucho al de la familia esqueleto Uh, este sería perfecto para hacer un cuarto de juegos Y todavía tiene más pisos ¡Wow! Oh, pero este es un balconcito Uh, qué bonito Me encanta Ok, entonces vámonos a vernos las otras dos Me fascina esta parte aquí de esta casa, chicos y chicas Me fascina el frente Me fascinan los árboles Uy, qué bonitos aquí estos sembrados Le gusta la jardinería a la bebita Qué bien le quedó su nombre de florcita, chicos y chicas Uy, por cierto Hablando de nombres Les tengo una propuesta Me estuve fijando en los nombres que me sugirieron Y me encantó uno Que por cierto tenía muchos votos también Que era que le pusiéramos al bebé macetito Y me encantó porque combina súper bien con florcita ¡Hola, florcita! ¿Te gusta sembrar? Sí, le gusta sembrar Pero otro nombre que también me sugirieron mucho Y ese lo vi en varios comentarios Es Alex Entonces ahora vamos a decidir entre Alex o macetito En los comentarios voten si quieren Alex o macetito La casa número 2 que les traigo es ¡Uh! Es masiva, chicos y chicas Es mucho más grande que la número 1 ¡Uy! Vamos a ser vecinos de los zombies y de los esqueletos Seríamos, seríamos Porque no hemos escogido Vamos a escoger Esta es la casa número 2 Vengan a ver la casa para ver si les gusta a ustedes también Chicos y chicas En el video que les hice de cómo hacer bebés de Minecraft Se me pasó decirles que los bebés son jugadores Aquí están jugando conmigo Una de las Sparkleys y Capitán Misterio Y bueno, vamos a entrar ¡Uh! Esta está mueblada Y se ve súper elegante ¡Uh! Me encanta esta área con mucha luz La alfombra colorida ¡Me gusta! Vamos a ver de este lado ¡Wow! ¡Qué sala más bonita! Y una tele súper Me encanta esta casa, chicos y chicas Me está encantando Este debe ser como una especie de barcito ¿O será la cocina? Por aquí tenemos... ¡Ah no! Este es el comedor formal Entonces ese otro era el comedor de la cocina Seguro Ok, vamos a ver el segundo piso ¡Me gusta! Tenemos aquí un cuarto ¡Uh! Es suficientemente grande Para que quepan las cunas Para que quepa mi cama Tiene su baño Tiene su baño Con su tina de estilo jacuzzi ¡Ah! Y por aquí... ¡Oh! Este sería perfecto para hacerles a los bebés ¡Ah! Pero este también es un cuarto Bueno, no importa Lo podríamos hacer cuarto de juegos para los bebés Y tiene puertecita aquí para salir al balcón ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Uy! Lo único que no me gusta mucho Es que estamos aquí a la par de los zombies Pero bueno, los zombies se fueron Ya no los hemos visto aquí en el pueblo ¡Me encanta! ¡Me encanta esta casa, chicos y chicas! Tenemos aquí otro cuarto Ya para cuando crezcan un poquito más los bebés Entonces les podemos dar un cuarto a cada uno ¡Ay! ¡Qué vista más preciosa! ¡Qué jardín con esa fuente más lindo! Ese jardín lo tengo que ver yo En vivo y a todo color Estoy enamorada de esta casa, Andrea Lovers ¡Qué jardín más bonito con su fuente! ¡Oh! Y tiene por aquí otra estructura ¿Qué será? Casa de huéspedes Podría ser casa de huéspedes ¡Wow! Por aquí tiene otro jardín ¡Es la piscina! Vamos a ver, vamos a ver si no estoy equivocada ¡Uy! No quiero ni pasar por encima del jardín Pero bueno, voy a tener que pasar ¡Es la piscina! ¡Wow! Una piscina olímpica con trampolín Yo creo que esta casa está más grande Que aquella mansión donde trabajaba yo al principio Cuando empecé a jugar Minecraft ¡Wow! Esto sí que es una gran mansión Sí, es como para juegos Esta es como una mesa de billar Tiene aquí para ver tele Bueno, yo no sé Yo creo que esto tal vez puede ser una casa de huéspedes No estoy segura si será la casa de huéspedes O si será como la casa club Como para venir aquí a jugar Para tener invitados Tiene aquí la parte de arriba Pero... ¡Oh! Ok, está abierto Es un balconcito súper lindo, por cierto O no, pero sí tiene parte de arriba Sí tiene aquí algo Vamos a ver qué tiene ¡Ah! Se está regando algo aquí Ok, entonces vamos a ver qué hay por aquí ¡Oh! Es otro cuarto Súper amplio también ¡Oh! Tiene garajes ¡Oh! Algo súper importante que no me había fijado Tiene un playground para los chiquitines Con hamacas, pasamanos Y hasta una casita Para que jueguen los bebés ¡Oh! Esto es súper importante chicos y chicas Si escogemos la otra casa tendríamos que hacerle este patiecito aquí Porque no lo tenía Y esto es súper importante para que jueguen los bebés ¡Oh! Tampoco había visto esta parte ¡Oh! Tiene un establo Y le hicieron ahí un caballo ¡Oh! Y dice aquí en memoria de mascot ¡Oh! Seguro se les murió un caballito Y la casa número 3 Es esta ¡Oh! Que también se ve súper bonita Me encanta la fuente de la entrada ¡Wow! Chicos y chicas Esta se ve que tiene cualquier cantidad de cuartos Entonces este es un pasadizo así hasta adentro Aquí es donde va teniendo los diferentes cuartos Esta debe ser la sala ¡Oh! Ya aquí uno decora al gusto Chicos y chicas ¿Se imaginan decorar esta casa? Sería un proyecto como de un mes diría yo Cualquier cantidad de cuartos tiene esta casa Y eso es solo la parte de aquí abajo Vamos a ver la parte de arriba Me encanta que tiene salida a los balcones Tiene suficientes cuartos Pero chicos y chicas ¿Se imaginan decorar esta casa? ¡Oh! Allí están las escaleras para el tercer piso ¡Oh! Este me encanta como por hacerle el cuarto de juegos a los bebés ¡Cuatro pisos! Podríamos dejar este piso de aquí arriba solo para huéspedes ¡Me encanta! Es como un apartamentito ¡Tiene piscina en el tercer piso! Esto sí nunca lo había visto Seguro es como una de esas Esas... ¿Cómo es que le dicen a esas piscinas? Piscinas infinitas, algo así Bueno chicos y chicas Llegó el momento de decidirnos por cuál casa En los comentarios díganme cuál les gustaría más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!